En una realidad que trascendió al agro, a las gremiales y al sector político. Arrolló a todos, nos dejó atrás a todos. No se puede desconocer, por más cifras, que se argumenten de que hay un problema. Se podrá decir, como hemos escuchado acá con mucha atención, de un año a este año, el crecimiento, las variables, todo es refutable lo que se ha dicho acá. Según los años que uno tome. Pues la realidad es, el endeudamiento crece, los productores rurales cierran, los empleos caen. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la realidad también es que la gente está realmente molesta y cansada. Y que nos arrolló a todos. Por eso estamos acá hoy, en este día, señora Presidente, actuando y trabajando como consecuencia de que la gente se nos cansó. Y eso no podemos evitarlo ni disimularlo con ningún discurso que hagamos. Ahora se va a buscar soluciones. Ahora. Solución que no está a la vista tampoco. Porque solución a las tragedias no hay. Dígame cuál es la solución para los 12.000 productores que se fueron, para los empleos que se perdieron. Que no se van a recuperar nunca más. ¿Cuál es la solución a la concentración de la riqueza? ¿Dónde está esa solución? Esa es una tragedia para el país. Y no lo arreglamos con esto. De ninguna forma. Acá hemos escuchado hablar de varios sectores de la producción rural, por nuestros compañeros del Partido Nacional, en los cuales estamos en un 100% de acuerdo. Y no, por una cuestión de uso de tiempo, no me quiero repetir. Hacer con lo que es el sector lechero, la ganadería. Hablar un sector que a mí me duele porque participé de él durante muchos años, que es la granja de la vitivinicultura. Cuando hablamos de la pérdida de competitividad. En 5 años se fueron el 60% de los pequeños viticultores. 60%. ¿Dónde estamos nosotros, legisladores, cuando escuchamos a Cifra? 60% de los pequeños viticultores. Cerraron el 30% de las bodegas. Disminuyó el 30% del viñedo total del Uruguay. ¿Y qué dice el Poder Ejecutivo a todo esto? Que en la región los números son peores. O sea, yo me tengo que conformar con lo mal que están los otros. Que no es un ejemplo de nada. Porque a mí no me digan que Argentina es un ejemplo. Y los tamberos. ¿Qué estamos hablando de los tamberos hoy? Le estamos dando un refinanciamiento. O sea, no estamos bien. No es un plan de inversión. Es para darle la deuda. 160 tamberos cerraron en el año 2016. En el año 2017 no tengo el dato. Prácticamente un tambero día por medio se fue. Eso es un buen dato. ¿A nadie le duele esto? Es una tragedia lo que está pasando en Uruguay. ¿A nadie le duele esto? ¿A nadie le duele esto? Pero no es un buen dato.